En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral para el registro de nómina yendo a nuestro segundo periodo de pago, que es septiembre. Tenemos nuestro primer periodo de pago aquí en agosto. Vamos a seguir con esa información para septiembre. Tenga en cuenta que no tenemos otra línea de encabezado aquí abajo antes de la hoja de entrada de datos de septiembre. Lo que vamos a hacer es simplemente congelar el panel, lo que va a ser una especie de técnica de truco de Excel que vamos a usar, y eso va a hacer que estas celdas por encima de esta línea permanezcan igual. Ahora, antes de hacer eso, voy a desplazarme todo el camino hacia la izquierda, y luego voy a desplazarme hacia abajo solo un poco, porque realmente no necesito ver estas dos filas. Cuando congelamos el panel en estas dos filas, me desplazo hacia abajo hasta que veamos este encabezado aquí. Y una vez que hacemos eso, quiero poner mi cursor justo encima del encabezado y todo el camino hacia la izquierda. Si quieres que el cursor esté en un 4, un 4, entonces vamos a ir a la pestaña vista de arriba, vamos a ir a los grupos de Windows. Estos son los grupos a los que vamos a ir para congelar paneles. Seleccione congelar paneles y, a continuación, congelaremos el panel. El panel se ha congelado. No más dolor. Está congelado. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo. Y notarás que las filas superiores permanecerán igual. Ahora, solo para llegar perfectamente allí abajo. Si me desplazo hacia abajo con mi desplazador, tarda en ir demasiado lejos, y quiero una fila más para hacerlo. Voy a ir aquí y hacer clic una vez más, y eso nos dará en nuestra pestaña aquí. Así que lleva un poco de tiempo acostumbrarse a eso. Congele los paneles una vez que lo tenga. Puede ser útil dependiendo de las hojas de trabajo que estemos utilizando. Bien, esta vez vamos a ir un poco más rápido. Vamos a usar esta información similar. Información similar señala que si vamos demasiado rápido, volvemos al periodo de pago anterior, y será más o menos lo mismo. Eso es lo bueno de la contabilidad y la nómina. Va a ser más o menos lo mismo de un periodo a otro una vez que hagamos esto tres veces, especialmente si estamos trabajando con la misma empresa. Así que podemos obtener esta información va a ser exactamente la misma si me desplazo hacia arriba. En otras palabras, el estado civil y el número de exenciones no cambiarán a menos que se cambien con un W4 actualizado, por lo que, por lo general, incluso puedo copiarlos. Puedo hacer clic con el botón derecho del ratón en copiar e ir aquí abajo y decir que son más o menos lo mismo. Haga clic con el botón derecho y pegue. No vamos a hacer ningún ajuste en este problema. En este problema al número de asignaciones. Por lo general, serán más o menos los mismos para la mayoría de los empleados, a menos que, nuevamente, hagan un cambio en el número de asignaciones o, ya sabes, alguien se case o deje de estarlo. Entonces, ahora vamos a revisar e ingresar el número de horas. Así que para Antenemor, vamos a decir que tiene 163 horas para el mes de septiembre. La tarifa va a ser la misma que la del mes anterior. 25 la paga regular. Luego vamos a ir directamente y calcular esto, todo lo que es igual. No vamos a poner tantos detalles en él, en él. Lo haremos aquí mismo en Excel. Vamos a decir que esto es igual a las 163 horas multiplicadas por 25 la tasa. Ahora tenga en cuenta que si presiono Enter, bajará al que está debajo. Si presiono la tecla Tab, irá al lado derecho, que es lo que queremos. Así que suelo ponerme en la práctica de pulsar Tab, va hacia la derecha. Vamos a decir que hay tres horas extras. Y de nuevo, estas horas en las horas extras tendríamos que calcularlas mediante una hoja de tiempo o un reloj de tiempo. Así que les estoy dando estos datos que tendríamos que compilar a través de cualquier instrumento de tiempo que estemos usando como una especie de sistema de reloj de tiempo de perforación, por lo que no somos de tres horas. También hay que tener en cuenta que las horas que son horas extras tendrían que ser calculadas. Sin embargo, eso se hace típicamente, semanas laborales de 40 horas. Todo lo que supere las 40 horas tendría que ser horas extras. Voy a darnos las horas extras aquí, solo para los propósitos del problema. Eso significa que hay 163 más 3, o 166 horas totales, tres de ellas a lo largo del tiempo, 163 tiempo regular la tarifa o te va a ser la tarifa regular multiplicada por tiempo y medio. Así que esto es igual a la tasa regular 25 por una vez .5 y medio. Así que eso es el 150% de la tarifa regular. Eso va a ser 3,750, luego vamos a tomar las horas extras, las horas extras multiplicadas por la tasa de pago de horas extras. Por lo tanto, esto equivale a las tres horas multiplicadas por la pestaña de tasa de pago 3,750. Ahora voy a sumar las columnas totales, o las ganancias totales, que van a ser las regulares más el OT, y eso va a ser igual a lo regular en F12 más el OT en I12. Y ahora vamos a revisar y recoger las ganancias de OSD, Futa y Suta. Estoy. Ahora, fíjate en OSD, nadie va a llegar al límite todavía, porque es solo el segundo periodo de pago, y ese es un límite bastante alto para los salarios de los que estamos hablando aquí. Así que nadie ha llegado a eso. Por lo tanto, puede ser igual a lo mismo. Ahora recuerde que este número podría diferir de las ganancias totales si hubiera alguna deducción antes de impuestos, que podría incluir planes de cafetería para el seguro. Así que tenga en cuenta que si este fuera un plan calificado de la sección 125, que vamos a decir que no es para los propósitos de este problema, entonces podríamos reducir FICA o ajustar el impuesto federal sobre la renta del seguro social, o ASDI y el impuesto de Medicare para ello. Pero vamos a decir que esta es una deducción después de impuestos no de la sección 125 que saldrá del cheque de pago, pero no va a ser algo que vaya a reducir las ganancias imponibles para FID, o ASDI y Medicare. FUTA, sin embargo, es un área de diferencia aquí. FUTA, recogimos el mismo número, pero queremos que haya un límite de 7000. Entonces, si voy al programa de ganancias para Anthony, porque es solo el primer mes, las ganancias acumuladas son solo las ganancias de los primeros periodos de pago. Así que en realidad es solo que este 4025 es la única ganancia del mes anterior. Pero si hubiera más de un periodo de pago, tendríamos que volver aquí, no solo al mes anterior y ver cuánto se ha ganado. Eso significa que necesitamos lo que le pagaron en este periodo de tiempo, o lo que nos lleva hasta el tope de 7000, así que en otras palabras, llegar al tope aquí de 700, 700 menos este 4025, significa que solo podemos tener 297 de salario si los salarios que le pagaron son mayores que eso. Tenemos que recoger el 297 y no pasar del límite de 7000. Así que me estoy desplazando hacia atrás a la izquierda. Vamos a volver a bajar. Bueno, sigamos con los datos para que podamos ver estos datos, para que podamos recoger ese mismo número aquí, ya que solo hay un periodo de pago, por lo que podríamos decir que esta vez le pagaron más que esa cantidad. Así que fue en el año 2000 y algo. Así que vamos a hacer un problema de resta, por lo que van a ser 7000 menos lo que le pagaron hasta la fecha, que es solo este periodo de pago. Así que necesita otro 3750 de 2009, para llegar a los 7000 más esto ahora es el tope para subida de 7000 o en los ingresos de la empresa, la vida de los ingresos de la empresa. Vamos a hacer lo mismo para que Sue acepte que el tope es de 8000, así que de nuevo, si lo que necesita para subir a 8000 es menos de lo que le pagaron, entonces eso es lo que tenemos que recoger, y lo es. Así que vamos a decir que esto es igual a los 7000 menos lo que le pagaron antes. Y ese va a ser el 2000, lo siento, 8000 debería ser 8000 es igual a 8000 menos lo que le pagaron antes. Y ese va a ser el 3009, 3750, está bien, así que eso va a ser lo nuevo. Esto es básicamente lo nuevo esta vez. Y cuando vayamos a los próximos periodos de pago, veremos que esto básicamente se reduce a cero. Así que ahora vamos a hacer los impuestos sobre la nómina, así que vamos a desplazarnos al siguiente elemento. Así que estamos en 12, voy a desplazarme hacia abajo para que no nos confundamos con lo que estamos calculando. Así que aquí estamos. Estamos en el OASDI. Vamos a recoger los salarios de OASDI por 6.2 o el .062, por lo que esto equivale a señalar el 4001, 8750 por el .062 y TAP. Luego vamos a ir al Marecar H, vamos a decir que esto es igual, y vamos a señalar los ingresos totales, porque no hay un tope, así que no necesitamos un Marecar salarios por el .145.0145, ¿qué? Me perdí el 1.0145. Así que el .0145, tabulación y luego el ajuste. Aquí va a ser donde tenemos que ir a la mesa de nuevo, así que voy a desplazarme hacia la izquierda. Tenga en cuenta que cuando buscamos el impuesto federal sobre la renta que se ajusta a la tabla, usaremos las ganancias totales, lo cual no es exactamente correcto. Deberíamos reducirlo en el plan 401-K, porque eso va a ser un cálculo antes de impuestos para el impuesto federal sobre la renta. Entonces, en ese caso, estamos usando un número aquí que va a ser un poco demasiado alto. Cuando miramos hacia arriba en la tabla, el resultado de eso sería que vamos a retener un poco demasiado. Y si eso sucediera, entonces al final del año, cuando se complete el 1.040, tendríamos demasiadas retenciones, lo que generalmente resultaría en un reembolso más alto o un impuesto menor adeudado al final del año. En el cálculo de 1.040 ahora va a ser Estar casado cuatro veces, y el salario va a ser 40.01, 87.50, así que vamos a volver aquí. Estamos buscando las tablas para casados mensuales 4, y los salarios son 4,187, así que casados mensuales, nos estamos desplazando hacia abajo. 4,001, así que va a ser entre aquí y aquí. Así que voy a pasar a los cuatro y ahí está. Así que este 181, 87, 187, sí, creo que eso es todo. Así que voy a volver aquí y señalar que, de nuevo, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas no van a calcular este ajuste manualmente de esta manera, pero es bueno hacerlo de vez en cuando, para que puedas ver las complicaciones. Por lo general, la computadora hará un mejor trabajo y será menos probable que cometa un error en esta área. Tenga en cuenta que si cometemos un error en el ajuste, se desvanecerá. Básicamente, el reembolso. Debería obtener un reembolso mayor o menor al final del mismo, cuando hacemos el 4,1, el 1040 para el individuo. Entonces, cuando hacen su 1040 deberían obtener el reembolso, o tal vez tener que pagar si hay un error involucrado en ello, si es un sí, si es un error involucrado en el oasdi o el medicare. Entonces, posiblemente tengamos más de un problema en algunos casos, porque no lo hará, es posible que no se reembolse cuando se hagan los impuestos, y, por lo tanto, tendríamos que enmendar eso. Pero estos dos, es menos probable que cometan un error porque son muy fáciles de calcular. Bien, vamos a ir al seguro. Volvemos al tema de los seguros. Va a ser lo mismo. Vamos a dar el número de seguro, y el número de seguro será, voy a retomar el mismo de la última vez, la última vez fue esta pestaña de número, las cuotas sindicales van a ser las mismas. Tab, el 401, que va a ser el mismo. Así que pestaña y de nuevo, eso dependerá de las condiciones. Luego voy a desplazarme hacia abajo. Así que vamos a ver esto. No, estoy desplazándome un poco. Luego vamos a hacer el pago neto, que va a ser el total de las ganancias menos todas las deducciones, o asdi, hecha Fed Group Union y 401 Kelvin. Lo haremos con una fórmula. Esto es igual a las ganancias totales menos la suma. Haga doble clic en la función suma, y vamos a recoger el oasdi hasta el 401k, desplazar a cero y cerrarlo. Y ahí lo tenemos. Así que aquí está el salario bruto menos todas estas cosas que nos dan el pago neto. Ahora vamos a hacer los cálculos del empleador y los impuestos del empleador para oasdi. Lo mismo va a ser la misma cantidad, pero me gusta hacer el cálculo de nuevo, una especie de doble verificación. Supongo que va a ser esto, 4187 veces punto. O, 62, y ese va a ser el 259, 6763 que es equivalente a aquí, vamos a hacer lo mismo para el HI, que es Medicare. Así que esto va a equivaler a desplazarse hacia atrás por el total de las ganancias. Así que retrocedemos para que podamos verlo veces, punto, o, 145, eso nos va a dar los 60, que deberían coincidir con lo que tenemos aquí. Y en el futa, tenemos que tomar los salarios del futa, que es diferente de lo que calculamos en el último periodo de pago. Eso va a ser igual a esto. 20 09, 37 50 veces. Punto 006, tab y luego suta, ¿cuál va a ser igual a los salarios del suta? Nos desplazamos hacia atrás sobre cuál es este guilleme, 12 veces el punto 054, e ingresamos y así va a haber esa información. Ahora haremos lo mismo con los próximos empleados. Voy a desplazarme hacia atrás todo el camino hacia la izquierda. Tenemos a Sandy Lewis, casada con cuatro. Vamos a repasar nuestras horas aquí. Vamos a decir que las horas fueron 161 esta vez, vamos a tener la misma tasa de pago de 28 por hora. Multiplicando el salario regular va a ser igual a F13, este 161 en D, 13 veces los 28 pesos por hora y cuenta. Luego vamos a obtener las horas extras, que serán una, tendrán una hora extra. Volveremos a calcular la tarifa de horas extras, que va a ser igual a la tarifa regular por tiempo y medio por 1,550% de ficha. Entonces el pago de horas extras va a ser el 1 por 42, obviamente podemos hacer los cálculos en nuestra cabeza, pero vamos a calcularlo para que tengamos la misma fórmula de una hora. 4 veces 42 es igual a G, 13 veces H, 13 tabulación, luego vamos a sumar las ganancias totales, el pago regular y el pago de horas extras. Entonces, en J, 13 es igual al pago regular en F13 más el pago de horas extras en I, 13 tab, luego los salarios de OA, SDI, nadie va a haber llegado a S, o no van a haber alcanzado S128. 400, por lo que va a ser lo mismo igual a ese mismo número. Vamos a tener el mismo problema con los 7,000 que habrán alcanzado eso, así que lo que tenemos que hacer es conseguir los salarios suficientes para llegar a 7,000. No van a ser los 4,550 completos para los salarios de futa. Necesitamos lo que sea para llegar a los 7,000, que serán menos que esta cantidad. Lo haremos con un problema de resta, que será igual a los 7,000 menos los salarios de los periodos anteriores, porque eso es lo que era hasta la fecha. Solo hay un periodo anterior, y va a ser 2,573, lo que significa que esto más el periodo anterior es igual a 7,000, que es el límite. Por lo tanto, no podemos usar la cantidad completa, porque se limitó. Lo mismo con suta, excepto que hay un límite de 8,000. Por lo tanto, es igual a 8,000 menos el periodo anterior, suta, 4,424 pestaña, entonces este número más el periodo anterior va al límite de 8,000, por lo que no podemos recoger el número completo aquí. Tenemos que recoger eso. Vamos a desplazarnos hacia abajo para que podamos ver mejor nuestros encabezados, y pasaremos por el SDI de OA. Entonces, esto es igual a los salarios de OASDI por el punto O6, dos pestañas la H, y Omedicare es igual a los ingresos totales, porque no hay límite por el punto O, 145, y luego el ajuste. Así que vamos a tener que desplazarnos hacia atrás y encontraremos que es adecuado para Sandy Lewis. N. Casado, periodo de pago de 4 meses. La cantidad que estamos buscando es 4400, 4550, así que si nos desplazamos hacia atrás aquí, estamos buscando nuestras tablas, que están aquí. Y estamos buscando el Married Monthly, el 4550, así que aquí está el 4550 ahora que uno cae en la línea aquí. Por lo general, haremos la cantidad más alta. Así que queremos la cantidad más alta, porque eso retendrá un poco más, y eso es un poco más conservador. Preferimos tener un reembolso, en otras palabras, al final del año, cuando hagan el 1040, que deber dinero. Así que vamos a tratar de equivocarnos reteniendo un poco más de lo que es demasiado bajo, aunque las cantidades en dólares probablemente sean bastante menores. Así que aquí tenemos el 235 que vamos a volver a nuestra mesa, y vamos a poner, desplazándonos de nuevo al 235 en forma, seguro colectivo, voy a decir que es lo mismo. Así que vamos a retomar eso. Y de nuevo, esto podría variar. Quiero decir, esto podría diferir dependiendo de los términos, pero voy a recoger lo mismo para las cuotas sindicales. Voy a decir que el 401, que va a hacer lo mismo. Puede variar dependiendo de las ganancias, pero vamos a mantener la contribución estándar o fija, 401 Kelvin. Solo depende de las opciones que se acordaron entre el empleador, el empleado y el plan. Luego vamos a hacer el pago neto, que va a ser las ganancias totales menos todas las deducciones e impuestos. Así que esto es igual a los 4550. Menos la suma. Haciendo doble clic en la función de suma, resaltando el OA, SDI a la pestaña 401, K, se cerrará. Está bien. Así que ahí está nuestro salario neto. Así que ahí está el pago neto. Ahora vamos a calcular los impuestos del empleador. Por lo tanto, OASDI debería igualar esta cantidad, pero me gusta volver a calcularla. Así que vamos a decir que esto es igual a los salarios de OASDI por el punto, o, 6, 2, que será lo mismo, 282, 282, la H, y, o medicare es igual a, voy a desplazarme hacia atrás. Va a ser por el monto total aquí, veces. Y luego va a ser el punto, o, 145, pestaña. Y luego el futa, vamos a decir, es igual a los salarios del futa, que será esta cantidad en L, 13 veces el punto 006, tabulador. Y luego el zuta será igual al total del zuta en N, 13 veces el punto 054, ingrese. Allí me equivoqué de número. Así que vamos a eliminar eso. Va a ser igual a que vamos a desplazarnos una vez más para encontrar el número de zuta veces, punto 054, muy bien, para que parezca más razonable. Siguiente empleado, desplazándonos hacia abajo, estamos buscando a Jill. Y así, Jill aquí tiene una sola y 140 horas con sueldo regular. Y la tarifa por hora es de 31. El pago regular será igual a las horas de 140 las horas regulares normales, multiplicadas por los 31 pesos por hora. Y luego vamos a tener las horas extras. Vamos a decir que no hubo horas extras. La tarifa de horas extras aún no calculará, aunque no haya horas extras para mantener de acuerdo con nuestras fórmulas, es igual a la tarifa regular de 31 veces tiempo y medio o 1.550% y luego el pago de horas extras. Luego todavía vamos a calcularlo, aunque sea 0 igual a las 0 horas por la tasa de horas extras de 4,650. Luego, las ganancias totales es, todavía vamos a calcular ambos números, aunque solo haya un pago regular igual al pago regular más el pago de horas extras. Entonces, el OASDI al que no van a golpear en la cárcel aún no ha llegado a la hora extra. For aún no ha alcanzado el límite de OASDI. Por lo tanto, esto solo va a ser la misma pestaña de número. Este 7000 habrá llegado al 7000, así que lo mismo en el 7000, vamos a decir que esto es igual al 7000 menos la pestaña del periodo de tiempo anterior. Y así, el periodo de tiempo anterior es lo que tienen, lo que ella tiene, año hasta la fecha, en ganancias más el tiempo actual que lo convierte en 7000, por lo tanto, vamos a recoger ese número en lugar de los salarios aquí. Lo mismo para el Zuta, excepto por la tapa de 8000. Por lo tanto, va a ser igual a 8000 menos los salarios de Zuta del periodo de tiempo anterior. Tiempo nuestra cuenta, eso va a ser 2590. Esto más el periodo de tiempo anterior es esa cantidad de 8000 pesos, entonces vamos a tener el OASDI. Así que voy a desplazarme hacia abajo, OASDI será igual a los salarios de OASDI por el punto 062, tabulación la H, y Omedicare será igual a los ingresos totales por el punto O, 145, luego el ajuste. Vamos a volver a usar nuestras tablas. Va a ser uno solo y 4340, así que volviendo a nuestras tablas, tenemos que desplazarnos a la tabla única. Tan casado. Esta es una sola tabla mensual, y estamos buscando 4340 y la columna única está aquí. Así que 4340 va a estar en el medio aquí. Y la columna es esta, porque la primera columna es una columna 0. Así que va a ser 491, espera un segundo, eso es 4405, en realidad es 4340 lo que es. Así que 432, 5243, va a estar entre esta columna, que creo que es ese 474 que queremos. Sí, ese 474, así que volveremos a nuestra hoja de cálculo de Excel. Vamos a recoger ese 474 que voy a repasar. FIT será 474 seguro colectivo. Vamos a decir que es lo mismo que en el periodo anterior. Así que voy a decir que es lo mismo, sin cuotas sindicales, 401, K, vamos a decir que es lo mismo. Solo para simplificar esto, y luego el pago neto. Así que calcularemos el próximo pago que va a ser igual a las ganancias totales menos la suma. Haga doble clic en la función suma del OA, SDI, hasta el 401, K y luego vamos a cerrarlo. Está bien, ¿de acuerdo? Y luego queremos el ASTIA o A para el empleador. Recalculándolo es igual al SDI o A por el punto O6, 2, que van a ser los 269 que deberían coincidir aquí. Y luego, cuando la HI va a ser igual a la HIWS, que va a ser solo un desplazamiento total hacia atrás en las veces, punto, o, 1145, tabulación, entonces tenemos el FUTA. Y el FUTA será igual, desplácese hacia atrás hasta los salarios de FUTA, que está en A, L, 14 veces el punto 006, tabulador y luego el SUTTA, que equivaldrá a desplazarse hasta el SUTTA veces el punto O5, 4 y entrar en el siguiente. Vamos a retroceder sobre el último empleado casado, 3 vamos a decir que este es un empleado asalariado. Así que esta vez solo vamos a decir salario para el pago regular. En realidad, vamos a decir que el salario por las horas regulares, y vamos a decir que es de 35.000 y las ganancias totales van a ser las mismas. Así que solo diremos que es igual a la misma cantidad. Ahora, el ASTIA, ella se va a acercar mucho más aquí, porque tiene esos 35.000 pero aún no está allí. Si miramos las ganancias hasta ahora, 35.000 y luego los 35 son los 70. Así que, obviamente, tenemos que tener cuidado aquí en el OSD. Seré el primero, o el único que posiblemente alcance ese límite. Sin embargo, aún no lo ha hecho, por lo que todavía es el 35 y luego el FUTTA ya llegó al FUTTA aquí, por lo que no hay FUTTA, por lo que se ha ido, y se va a ir por el resto del periodo de tiempo. Así que esto siempre sucede en los primeros periodos, o en los primeros periodos de nómina, la comida, eso va a ser todo, y luego se va a desvanecer. Y luego, obviamente, si no fuéramos mensuales, si fuéramos algo más que mensual, entonces se desvanecería un poco más lentamente, si pagamos a la gente semanalmente en lugar de mensualmente. Pero va a desaparecer después del primer trimestre, o primer trimestre y medio, normalmente para la mayoría de los empleados, ¿vale? Y luego vamos a decir que el SDI de OA será igual a los salarios de SDI de OA por el punto O6, dos pestañas. Y luego la H, I, o Medicare, será igual a 35.000 veces el punto O, 145, TAB, y luego el ajuste. Ahora va a ser lo mismo. Podemos hacer el cálculo de nuevo, pero bueno, vamos a verlo. Si nos desplazamos hacia atrás aquí, voy a desplazarme hacia arriba y tenemos que usar estas tablas en la parte superior, así que haremos esto al menos una vez más. Es posible que no lo hagamos la próxima vez. Va a ser lo mismo, pero vamos a echar un vistazo a este cálculo porcentual. Así que tenemos que ir todo el camino más allá de estas tablas, porque las tablas no van a tener suficientes números para calcular esto. No será lo suficientemente alto como para calcular los salarios. Ahora, recuerda, lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia arriba y vamos a recoger este número primero. Así que 345.80. Así que 345.80 por 3, porque tiene 3 exenciones. Así que este número, este 1,037.40 es por lo que vamos a disminuir las ganancias totales de 35,000 para luego usar en la tabla. Así que este menos, menos los 35.000 es 33.00962, si nos desplazamos hacia abajo hasta la tabla correcta. Ese es el número que vamos a usar en 33.000 más o menos. Queremos encontrar la tabla de nómina mensual. Y vamos a encontrar que el 33 va a caer en el medio aquí, entre estos dos números. Así que vamos a decir 55.00348 más 32% sobre el suelo, que va a ser este, 27, ¿verdad? Este primer número, el 27 aquí, el 27, así que si sacamos la calculadora aquí, lo que realmente estamos haciendo, lo que estamos diciendo, ¿cuánto hay realmente entre esto, esta sección? Bueno, dijimos que era 33.962.60 menos el piso de esta categoría, que es 227.213, significa que hay 60.07.49.60 dentro de este rango, y ese es el rango del 32%. Así que por el punto 3.2, que es cuánto se va a agravar al más alto, el 32% y luego vamos a sumar lo que había antes, de los tramos anteriores, que ya podemos calcular desde el piso, que va a ser más este 534.8.26, así que va a ser ese 7.508, así que voy a volver aquí y veremos la fórmula para todo lo que voy a hacer es copiar la fórmula. Entonces, si nos desplazamos aquí, la fórmula está aquí. Voy a copiar esto y simplemente poner esa fórmula completa haciendo clic derecho y pegar, 123, así que simplemente hago clic derecho y copio, clic derecho y pego. Sí, y luego vamos a echarle un vistazo. Si hacemos doble clic en él, se ve realmente complicado aquí porque no vemos los subtotales. Así que es casi más fácil calcular esto, no de esta manera, pero podemos hacerlo de esta manera, y es bueno poder verlo. Así que lo que estamos tomando es esto, 35.000 menos la cantidad de exención de 340, 5.8 veces 3, porque hay tres exenciones. Entonces, debido al orden de las operaciones, primero va a multiplicar y luego restar, y luego va a tomar este número entre paréntesis de lo que sea que obtengamos allí y digamos que es menos el número de piso 27, a 13 y luego va a tomar que va a ser realmente el número. Calculamos todo esto en el tramo más alto de 32% por 32% y luego más 5.348 todos los demás tramos sumados. Así que ese va a ser ese número. Luego el seguro colectivo, lo mismo que el mes anterior. Así que solo diremos que es igual a los 1.500 nada en las cuotas sindicales, y luego el 401k será lo mismo. Y así, el pago neto, desplacémonos un poco hacia abajo será igual a las ganancias totales menos la suma, haciendo doble clic en la suma, resaltando el OASDI en la pestaña 401k, y vamos a decir, sí, eso es lo que queremos. 31 horas y 33 minutos. Y luego el OASDI debería ser el mismo aquí, pero voy a recalcular. Es igual a los salarios de OASDI por el punto, el punto 0.62, tabulación, y luego la H, y o medicare, y observe que este número coincide. Este número es igual a. Vamos a desplazarnos hasta este punto de 35.000 veces, o, 145, tabulación, y ese número debería coincidir con este número. Y luego el futa es igual, voy a desplazarme a los salarios de futa, y es cero veces el punto, o, 6. Y luego los salarios de suta, que también van a ser cero veces, punto, o, 5, 4. Así que ahí tenemos esos números.